Polygon Education es una editorial educativa fundada en Navarra hace ocho años, siendo uno de nuestros ejes principales los valores que promueven el humanismo y la sostenibilidad. Otro de nuestros fundamentos son las metodologías activas, la enseñanza para la comprensión, el trabajo por proyectos, las inteligencias múltiples, la cultura del pensamiento y el aprendizaje por descubrimiento. Nuestros materiales incorporan todas estas metodologías emergentes e integramos las TAGs como herramientas al servicio de la educación. Los contenidos de los programas que creamos y distribuimos se ajustan al currículo vigente para cada etapa. La progresión en espiral deja a un lado el aprendizaje lineal tradicional. Los conceptos o temas se trabajan de forma gradual y al adquirir nuevos hacemos uso de los conocimientos anteriores, sin recurrir a la repetición para reforzar el aprendizaje. Esta planificación gradual permite una evaluación continua del aprendizaje. Nuestro propósito es apoyaros en lo que necesitéis, en esta labor tan importante de formar niños y niñas con pensamiento crítico, autónomos, motivados, preparados para cooperar, sensibles hacia el arte y la cultura, capaces de expresar emociones, interesados en descubrir, curiosos para investigar y competentes para crear. Queremos niños y niñas motivados para lograr un aprendizaje significativo. Cultivar el talento y la pasión por aprender. Quiero enseñaros unas fotografías. Pensemos cuáles son sus diferencias. Reflexionemos sobre qué punto, en qué paso estamos actualmente. Sí, actualmente ya estamos haciendo cambios para llegar a los objetivos. ¿Pero qué queremos? Queremos que nuestras alumnas y alumnos tengan las habilidades del siglo XXI. Pensar, colaborar, crear, comunicar. Tenemos que asegurarnos de que estamos en el camino indicado para lograrlo. Para ello hemos viajado, hemos indagado, investigado y creado. Y estas son nuestras propuestas para vuestros centros. Fuimos a Singapur y Marshall Cavendish, que distribuye Matemáticas Singapur en todo el mundo con más de 60 años de experiencia, nos enseñó esta metodología testada en aulas y con excelentes resultados en todos los rankings mundiales. Lo adaptamos al currículum español y actualmente disponemos de ella en castellano, inglés y euskera. Estos son algunos de sus autores. Matemáticas Singapur Pensar sin Límites es una serie compuesta por diferentes teorías de aprendizaje que tienen como eje la comprensión para la resolución de problemas. Para ello, los problemas se plantean en un contexto real, cercano a los alumnos. En ellos, los niños y niñas ven situaciones cotidianas. Queremos que puedan crear estrategias, pensando, dibujando, que verbalicen su razonamiento, que expongan y que expliquen el porqué de su solución, centrándonos en hacer qué razón en el proceso. Para ello, se utiliza el enfoque metodológico CPA. Concreto. A través de actividades con material manipulativo, se indagan los conceptos matemáticos. Pictórico. Los alumnos reconocen a través de imágenes las cantidades matemáticas y sus relaciones. Luego lo aplican a una situación cotidiana para ayudarlos a visualizar y resolver. Es muy importante relacionar la fase concreta con la fase pictórica. Abstracto. Reconocer y representar con números, notaciones, símbolos, algoritmos y fórmulas lo aprendido en las anteriores fases. Veamos un ejemplo. Una estrategia clave y propia de Matemática Singapur es el modelo de barras. Es un modelo pictórico que utiliza la representación visual por medio del dibujo de rectángulos, que representan cantidades y las relaciones entre estas cantidades, entre el total y las partes que lo componen o para hacer comparaciones entre distintas variables. Al analizarlo, descubren y comprenden la secuencia lógica que los guía a la resolución de problemas. A través de la manipulación y de la representación pictórica del modelo de barras comprendemos la fase abstracta. Es la base de la comprensión del álgebra. Queremos ofreceros una verticalidad pedagógica. Que los alumnos aprendan, se les enseñe de una manera clara, ordenada y conectada. Para ello, para este próximo curso, Matemática Singapur, Pensar Sin Límites, abarca toda la etapa de educación infantil y toda educación primaria. El material del alumno consta de libros y cuadernillos, en formato impreso y digital. Podemos ofreceros los materiales manipulativos necesarios para cada curso. Y el material del docente consta de programaciones, guía del docente, entorno virtual, grabaciones de los webinars y formación. Lo más importante en esta metodología es la formación del profesorado. Para ello incluimos la formación y acompañamiento continuo durante tres años de implementación en tu centro. Te acompañamos en todo momento para la implementación con Sherpa, nuestro equipo de docentes formadores, expertos y certificados en Matemática Singapur por Marshall Cavendish con Cursos de formación específicos para cada etapa, asesoramiento y apoyo continuo, tutorías mensuales, numerosos y variados webinars al año, acompañamiento en el aula y visualización de clases más coaching. Aprender matemáticas será más cognitivo. Emociona a tus alumnas y alumnos y que aprendan jugando. Contamos con un nuevo almacén desde el que gestionaremos todos los envíos. Sabréis dónde está vuestro pedido en todo momento. Cuidaremos de vuestros libros, que irán empaquetados con esmero y en cajas identificadas. Sabemos que el número de alumnos puede variar. Es por ello que durante todo el mes de octubre gestionaremos las devoluciones necesarias. Podéis solicitar material adicional cuando queráis. Nuestro equipo de profesionales os asistirá en todo lo que podáis precisar. Podéis contar con nosotros durante todo el año. Queremos que los niños y niñas desarrollen ese potencial con el que nacen, que previamente necesita despertar, asentar, afirmar, desarrollar. Queremos ayudarlos a que creen sus raíces para un aprendizaje continuo. Compartir, dialogar, comprender. ¿Te sumas al cambio?